Jajaja Déjenme avanzar, déjenme avanzar para grabarlos este... Como si estuvieran llegando así, bacán, sin esfuerzo Oye, pero... Sin esfuerzo, ¿eh? Pucha, que refrescante soy, no me he rendado nada No sé, la que la apetada, ¿eh? Pasa acá, pasa acá La catarata, la catarata, ¿eh? Cuidadita, ¿eh? A menos 30 grados, ahí está Pasa acá Rica, ¿verdad? Una bañadita, ¿verdad? Porque no vengo con mi ropa de baña Parece... Frenterizo Frenterizo con vos Con una flor que había acabado La mañana esté 50, ¿verdad? Jajaja La foto de la catarata La foto de la catarata Jajaja La foto de la catarata